Hola, soy el profesor Fabián Barrios de la institución educativa María Dolorosa y hoy quiero compartirles como hice mis clases virtuales con la aplicación Jitsi. Espero que les guste. Bienvenidos. Bien, estemos compañeros, entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta página que aparece acá desplegada en la barra de direcciones, meet.jit.c y se nos va a abrir esta página que estamos viendo en este momento, esta página de sur, aquí aparece Jitsi.org que es la aplicación que estamos utilizando, aquí nos aparece en inglés, pero ya vamos a poder colocarla en español, también aquí tenemos un aviso donde nos dice que si queremos instalar la extensión para el Google Calendar o el Office 365, la integración, esto es para que nosotros podamos programar videoconferencias desde el Google Calendar o reuniones pues desde el Google Calendar. Bueno, entonces vamos a ir primero que todo a esta tuerquita de configuración para colocarlo en español. Bueno, aquí nuevamente nos dice que si deseamos integrar Jitsi, Jitsi Meet, si deseamos integrarlo a nuestra cuenta de Google, a nuestra cuenta de Microsoft, no es necesario iniciar ningún tipo de sesión, simplemente eso es si lo queremos hacer. Venimos acá en la pestaña More o Más y aquí se dice Language, podemos seleccionar el lenguaje en español, entonces simplemente seleccionamos Spanish, Spanish y Latinoamérica, aquí está, y le decimos OK. Y bueno, entonces automáticamente ya se nos convirtió la página en español para que nosotros pues la tengamos más fácil. Después de colocarlo en español, pues ya nos venimos aquí a dispositivos. En dispositivos, él nos va pues a pedir permiso para utilizar el micrófono, tenemos que darle permitir. También nos va a pedir permiso para utilizar la cámara, entonces le decimos permitir. Y pues automáticamente, aquí estamos viendo la cámara. Aquí estamos viendo la cámara. Dependiendo de la cámara que nuestro computador tenga instalada, pues aquí vamos a poder tener varias opciones de cámara. En este caso, pues yo estoy utilizando la snap cámara que es con filtros. Está el micrófono. Y también podemos seleccionar el dispositivo de salida, es decir, por donde vamos a escuchar la teleconferencia. Entonces, en este caso, pues lo ponemos, en el caso mío, del computador, lo pongo por los speakers. También podemos darle donde dice predeterminado, dejarlo todo donde dice predeterminado. Realmente esto no lo tenemos que configurar mucho. Aquí donde dice perfil, pues vamos a colocar el nombre. Generalmente, pues aquí colocamos, yo coloco pues el nombre del profesor. Y también podemos tener una cuenta de Gravatar, que es para tener, digamos, un avatar dentro de esta aplicación. No es necesario que introduzcamos ninguna cuenta, no es necesario que introduzcamos ningún correo electrónico, lo podemos dejar así. Simplemente le hacemos aceptar. Bien, entonces en esta página de Jitsi, simplemente lo que vamos a hacer para iniciar una nueva conferencia es acá, donde está este recuadro que dice iniciar nueva reunión. Entonces, simplemente acá le vamos a dar el nombre de la reunión, digamos, o de la teleconferencia, digamos teleconferencia. O, en el caso pues de nosotros, pues, es para no llamarlo clase virtual. Bueno, para no llamarlo clase virtual, ya habíamos hablado un poco sobre esto, encuentro virtual, digamos dirección de grupo, por ejemplo. Y podemos colocarle una fecha, ¿cierto? Bueno, o dejarlo así. Encuentro virtual, dirección de grupo. Y simplemente le vamos a decir clic en ir. Observen que aquí no me descarga ninguna aplicación, no está descargando, tampoco me está pidiendo que descargue algún programa, tampoco me está pidiendo ninguna cuenta de correo electrónico, tampoco me está pidiendo ningún código de validación. Es importante que tengamos en cuenta que este Jitsi, una de las ventajas que tiene sobre Zoom, es que es gratuito y no tiene límite de tiempo. Entonces, no se nos va a cortar a los 40 minutos. Bueno, entonces, está la página principal, como nos aparece Jitsi, después de que nosotros iniciamos el encuentro virtual, pues, en este momento me está mostrando mi cámara, porque soy el único que ha entrado a este encuentro virtual. Y aquí nos va a aparecer, pues, como el título, nos va a aparecer también cuánto tiempo llevamos. Aquí nos sigue apareciendo esta ventanita, que es un mensaje, que si deseamos instalar la extensión de Google Calendar, recordemos que no tenemos que instalar nada más. Entonces, pues, yo lo voy a ver que acá no volver a mostrar, para que este vídeo no me siga apareciendo. Bueno, y entonces, simplemente vemos que en la parte superior tenemos el título, en la parte superior izquierda tenemos Jitsi.rg, que es por lo que estamos haciendo esta aplicación, es la que estamos utilizando. También aquí, al lado derecho, nos aparece, en este momento, pues, en el caso mío, el único participante que hay, pero esto se nos va a llenar de todos los participantes que vayan existiendo. Aquí también me está diciendo la conexión que tengo en este momento. Por ejemplo, aquí tengo alta definición. Y aquí me va a presentar, pues, algunos informes sobre el participante, por ejemplo, pues, el estado de la conexión. Bueno, y acá en la parte inferior, pues, ya tenemos como la barra de herramientas de la videoconferencia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, esta que es compartir mi pantalla, que este es, pues, muy interesante, porque desde este botón yo puedo mostrarles a los estudiantes lo que tengo en pantalla. Entonces, puedo leer con ellos un documento o puedo incluso combinar varias aplicaciones. Por ejemplo, puedo utilizar Cajon y mostrarles a ellos la pantalla de Cajon para que ellos entrenen al concurso. Y entonces, de esa forma, sería una videoconferencia también en la cual podemos tener calificaciones. Bueno, en fin, entonces, si yo quiero, le puedo dar acá a compartir mi pantalla. Pues, aquí me está mostrando en este momento dos pantallas, porque yo tengo dos monitores. Entonces, tenemos la opción de mostrar cualquiera de los monitores. Generalmente, yo aconsejo que las personas que pueden conectar un monitor extra lo hagan. ¿Por qué? Pues, yo puedo tener por un monitor la videoconferencia y por otro monitor puedo mostrarles a los estudiantes, pues, qué es lo que yo quiero compartir. Entonces, observen que acá compartí la pantalla número uno mía y me está apareciendo, esta es mi pantalla, ya no aparezco, no aparece mi cámara, observen que automáticamente él deshabilita la cámara. Esto es muy importante, porque cuando uno está transmitiendo con la cámara y transmitiendo a la vez el escritorio para las conexiones lentas, en los que, en pronto, tenemos una conexión normalita a Internet. En el caso mío, mi conexión es de 10 megas y recordemos que las conexiones de Internet por cable módem se miden de forma distinta. Yo, por ejemplo, tengo 10 megas de descarga, pero solo 2 megas de subida. Entonces, quiere decir que cuando yo haga las videoconferencias, pues, la otra persona que va a estar en la otra, como visitante de esa conferencia, pues, nos va a ir un poco lento. Puedo aquí abrir un navegador o abrir lo que lo quiera y empezarles, pues, a mostrar, por ejemplo, digamos, acá voy a mostrarles a los estudiantes, por ejemplo, en mi página web, pues, puedo ir trabajando con ellos, mostrándoles, también puedo ver un video, ir reparando, ir haciendo una especie de cine foro, taller, ¿cierto? Bueno, y aquí yo les puedo mostrar a los estudiantes o a los participantes, les puedo compartir mi escritor. Esto es una funcionalidad también que tiene Zoom y que tiene Google Meet. Bueno, entonces aquí la tenemos. De este botón dejo de compartir mi pantalla y automáticamente, pues, él me va a devolver a la cámara. Bueno, aquí esta manito que aparece acá, pues, es la manito muy parecida también a la que tenemos en Zoom, que es de pedir la palabra para hablar. Bueno, una de las cosas muy buenas de este programa, que me parece que se destaca por arriba de Zoom y de Google Meet, es que en la gestión de los usuarios, para silenciarlos a todos, pues, yo me puedo venir aquí a los tres botones del menú y silenciar a todos los participantes. Pero aparte de silenciar a todos los participantes, bueno, aquí me aparece un mensaje de confirmación que si deseo silenciarlos a todos, acepto usted mismo, que es la persona que está dando la conferencia o el profesor. Le voy a decir que silenciar su mensaje de confirmación. Pero entonces, cuando los estudiantes quieran hacer una pregunta o cuando los estudiantes quieran intervenir, simplemente oprimen su barra espaciadora y automáticamente se les va a abrir el micrófono mientras ellos tengan la barra espaciadora oprimida. Y conforme ya hagan la pregunta pueden soltar la barra espaciadora y vuelve y queda el micrófono en silencio. Pues parecido como funciona a los boqui-toquis. Cuando uno va a hablar de pronto en un boqui-toqui que oprime un botón, habla y luego suelta. Bueno, esto nos permite entonces poder tener un mayor control sobre los desórdenes que se presentan con el tema de los micrófonos abiertos. Entonces, simplemente uno los tiene todos silenciados y les explica durante la videoconferencia a los estudiantes, porque muchos estudiantes pues tampoco conocen cómo se maneja esa plataforma. Entonces, simplemente uno les dice a ellos para hablar utilice su barra espaciadora. Deja oprimida la barra espaciadora, habla, hace la pregunta y termina. Bueno, el chat, el habitual chat que nosotros tenemos, esto pues lo tiene todo. Google Meet, lo tiene Zoom. Eso pues con las plataformas más utilizadas hasta ahora. ¿Cierto? Aquí tengo pues el micrófono, puedo apagar mi micrófono para la transmisión, ¿cierto? O puedo activarlo cuando yo quiera. De este botoncito ya dejaría, terminaría la videoconferencia. Aquí ya le saldría la videoconferencia. Aquí puedo entonces detener la cámara. Si yo no quiero, por ejemplo, estoy esperando que los estudiantes ingresen al salón, al salón virtual, a esta videoconferencia. Entonces, simplemente yo lo activo, activo o la desactivo cuando yo quiera. Bueno, aquí tenemos una vista de mosaico de todos los participantes. Pues en este momento como solamente aparezco yo de participante, pues aquí me va a aparecer solamente mi cámara. Y aquí en información es donde yo voy a tener el enlace que los estudiantes van a teclear o van a entrar para poder ingresar. Y yo les puedo poner acá una clave si quiero, puedo agregar clave o si lo dejo en ninguno, pues ellos van a poder ingresar sin ningún tipo de restricción. No les va a pedir absolutamente nada. Entonces, simplemente yo copio este enlace. otra de las cosas importantes que me pareció de este Jitsi en comparación con Zoom y en comparación con Google Meet es que el enlace no cambia. es decir, usted puede utilizar este enlace que aparece acá mi.jitsi.encuentrovirtual este enlace usted lo puede perdón este enlace usted lo puede utilizar hoy, lo puede utilizar mañana, lo puede utilizar pasado mañana, lo puede utilizar durante todo el semestre, lo puede utilizar durante prácticamente todo el año pues realmente estos enlaces parecen enlaces permanentes. He mirado en algunos foros y no he podido encontrar como hasta cuando el enlace es vigente pero lo que sí podemos decir es que usted puede crear un enlace por ejemplo semana a semana o mes a mes por ejemplo yo los creo mes a mes y simplemente los estudiantes saben que a ese enlace ingresan y ya está incluso nosotros acá observen que el enlace que aparece dice meet.jitsi.si slash y aparece el nombre que yo le di cierto encuentro virtual dirección de grupo entonces observen que este es el que aparece acá entonces yo le podría decir por ejemplo como el enlace es permanente yo le podría decir salón salón de tecnología informática grupo sexto o encuentro con el profesor culanito y entonces los estudiantes simplemente ya se aprenden ese enlace usted solamente tiene que enviarles una única vez el enlace y ellos saben que se encuentran allí a cualquier hora y en cualquier momento bueno esto que dice madracación desde fuera es para pues personas que quieran acceder desde otra parte del mundo no desde Colombia sino de parte del mundo y a través de celular no a través del enlace sino a través de celular entonces pues esto realmente lo vamos a obviar por ahora y si le queremos agregar clave o contraseña para de pronto no tener que recibir estudiantes pues colados o personas coladas en este enlace claro que pues realmente usted no va a necesitar eso si este enlace se lo da directamente a los estudiantes y ya esto es todo entonces simplemente voy a hacer aquí copiar y voy a abrir una ventana de incógnito para ver como sería como entrarían los estudiantes entonces simplemente le digo acá pegar este enlace voy a tratar de poner aquí como las dos pantallas para que se nos vea un poco mejor bueno entonces observemos que aquí igualmente nos aparece entonces pues como nos metimos como en con entonces nos está pidiendo otra vez permiso para utilizar la cámara de micrófono en este caso pues yo le voy a dar permitir otra vez me vuelve a aparecer este visito de instalar la extensión de Google Chrome pero pues realmente no es necesario entonces voy a cerrarlo y observemos que aquí en la pantalla del profesor pues ya aparecieron dos apareció profesor Fabián Barrios y apareció otro estudiante aquí podemos ver la pantalla del estudiante entonces observen que es una pantalla muy similar bueno ahí ahí se me presentó este audio porque tenía el audio activado y entonces claro lo que yo decía y a su vez lo que yo hable acá como estudiante va a aparecer en la pantalla que vamos a crear aquí un truco maluco allí porque se nos filtró como ese loop de audio bueno entonces aquí está la visión desde el profesor aquí también lo puedo ver desde el estudiante el verlas ver todas las cámaras entonces simplemente si yo quiero hablar como les decía oprimo la barra espaciadora vamos a observar los ciclófonos pero si yo abro para cubrir la barra espaciadora para hablar y de esa manera por ejemplo pude hablar con el resto de la clase cierto bueno es muy bueno algunos de ustedes me pidieron que por favor les dijera cómo podíamos tener un salón virtual gratuito que no no que no nos un salón virtual gratuito que no se nos cortara a los 40 minutos que tuviera después algunas de las de las mismas configuraciones que tiene que tiene que su y que tiene google me a bueno aquí en esta barrita se me olvidó presentarles algo bueno aquí hay varias cosas importantes yo puedo iniciar una transmisión en vivo que es por ejemplo cuando yo voy a enlazar a youtube voy a enlazar a servicios como Twitch o Periscope que son transmisiones en vivo por ejemplo cuando se vayan a hacer eventos institucionales se puede en vez de que bueno esta plataforma nos acepta hasta 250 usuarios en una sola conferencia pero si nosotros queremos pues ya vamos a tener muchas más visitas a la transmisión pues entonces simplemente le diríamos acá iniciar transmisión iniciar grabación si yo quiero grabar la clase compartir un vídeo youtube si yo quiero en determinado momento puedes subir lo que lo que grabe a youtube esta es un desenfocar poco es por ejemplo para aquellos que pronto no tenemos un fondo atrás como muy bueno que digamos entonces podemos desenfocar un poco el fondo vamos a ver qué pasa así bueno ahí está tratando de desenfocarlo vamos a ver si desenfoca un poco aquí como que se nos bloqueó voy a darle actualizar bueno aquí ya lo tenemos nuevamente que se nos había como bloqueado un poco cuando le dijimos acá desenfocar el fondo pues les aconsejo que no lo hagan bueno aquí está la configuración esta configuración si es muy importante que nosotros antes de recibir a los muchachos pues miremos como los vamos a recibir por ejemplo bueno aquí están los dispositivos los que yo voy a utilizar la cámara ya habíamos hablado de esto pero acá en más vamos a observar que ya nos aparecen más opciones entonces por ejemplo la idea es que le seleccionemos esto donde dice todos comiencen silenciados para que ellos vayan entrando y pues no vayan distrayendo la clase o por ejemplo un estudiante que entre cuando ya inició la clase y que empiece a saludar o algo pues que aparezca acá silenciado también le puedo dar si yo tengo una conexión mala de internet o para los estudiantes que se conectan por datos que comiencen con la cámara desactivada para que no solamente a partir de que uno les diga active la cámara entonces entonces los podamos ver y este que dice todos me siguen entonces es muy importante también activarlo para que la primera persona a la que vea el estudiante cuando ingrese pues sea su profesor entonces le decimos acá bueno esta de la mitad donde dice todos comienzan con cámara desactivada pues generalmente yo lo dejo sin selección porque me gusta que ellos ingresen y se vean a sí mismos y empiecen pues como a entrar en el ambiente de la clase entonces simplemente dejo el primero que es todos comiencen silenciados y el último que es todos me siguen le digo aceptar y de esa forma cuando los estudiantes van entrando a la clase pues no vamos a tener la dificultad o no vamos a tener el problema que van que se va a escuchar las personas que están allí en el fondo bueno después de configuración silenciar a todos esto es muy importante cuando los muchachos activan sus micrófonos y empiezan a hablar mucho por ejemplo aquí tengo activado mi micrófono bueno silenciarlos a todos las estadísticas esto es muy importante de ver accesos directos estos accesos directos a mi me gustan mucho porque pues a veces nosotros queremos hacer algo rápido porque ya aprendemos a manejar muy bien esta plataforma y simplemente lo podemos hacer con los accesos directos que hay acá cierto por ejemplo si yo quiero iniciar o detener mi cámara entonces en la tecla V si yo quiero levantar la mano si yo quiero mostrarlos los accesos directos ah mira esto es lo que le decían para hablar presionar para hablar space bueno entonces aquí están todos estos accesos directos bueno y otra cosa adicional que trae esta plataforma muy buena que no trae meet no trae google meet ni trae zoom es que yo puedo compartir un video de youtube y poderlo ver como una transmisión entonces yo simplemente puedo venir aquí a youtube y seleccionar un video cualquiera y transmitirlo a través de la videoconferencia entonces todos van a estar observando ese mismo video youtube cierto también lo podría hacer si comparto el escritorio pero me parece que esto es muy chévere por ejemplo cuando nosotros cuando los estudiantes están ingresando ponerles de pronto un video sobre algo interesante que es aquí vamos a esperar si esto abre entonces por ejemplo digamos un video como este yo voy a copiar la dirección y entonces acá coloco la dirección que copié de youtube y puedo pues compartir este video entonces en cortados instantes ya les va a aparecer en la transmisión a los estudiantes aquí ya se está viendo entonces es muy bueno cuando ellos van ingresando es muy importante bueno es interesante dejar estos videos dejar videos de reflexión o hacer por ejemplo un video introductorio a la clase un video de reflexión introductorio por ejemplo si uno tiene una unidad didáctica digamos por ejemplo la célula entonces uno tiene varios videos que puede ver con ellos en línea y puede estar pues haciendo preguntas a través del video podemos detener el video hacer la pregunta y todo lo que significa trabajar con videos complejo, complejo, incómodo y caro bueno estimados compañeros espero que les haya gustado este video tutorial que algunos me habían pedido se los debía les ofrezco una disculpa por lo tarde que lo envié pero espero pues que les sirva para sus próximas clases y algunos de pronto todavía están un poco digamos dificultuosos o enredados con Zoom o que de pronto quieren utilizar Google Meet pero no tienen no tienen una cuenta institucional como para utilizar Google Meet que Google Meet es muy bueno pero que se exige una cuenta institucional para poderlo utilizar bueno espero que les haya gustado cualquier comentario me lo pueden hacer acá o me escriben en WhatsApp bueno muchas gracias hasta luego